En el tutorial de hoy vamos a hacer un ejercicio de reprogramación con sal en tu congelador. Voy a explicarte algo muy potente y lo vas a poder hacer conmigo, quiero que lo escuches con atención. Solamente utilizando la sal y el poder del ejercicio que te voy a dar, que es un ejercicio ritual, vas a transformar tu mente en una mente poderosa, en una mente de éxito. Y vas a poder soltar a esa persona, a esa situación, a ese problema, lo que sea, que está haciendo que la energía se te vaya. Toda tu energía creadora está puesta en ese problema, en esa dificultad o en esa persona que te está amargando la vida y no estás pudiendo levantarte a los niveles que te quieres levantar. Así que haz este ejercicio conmigo y te aseguro resultados. Es un ejercicio sencillo, fácil, de reprogramación mental que va a cambiarte para siempre. Suscríbete, dale a la campanita, no te pierdas ni uno solo de todos los tutoriales que hago cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión. Y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Bestseller, Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido, el compendio de cuatro libros que está transformando la vida de miles y miles de personas de nuestra comunidad y que va a transformar también la tuya si te decides a empezar a estudiarlo. Quiero hablarte hoy de algo muy importante, algo que vas a poder hacer simplemente con sal y con el poder de tu mente. Quiero que pienses en esa persona, en esa situación, en eso que ahora mismo te está robando toda la energía. Puede ser que haya una persona en tu trabajo, alguien de tu familia, tu propia pareja, tu propia madre, tu padre, tu padre, un hermano, no sé, alguien que te está desviando de tu objetivo. Tu objetivo en la vida es crecer, avanzar y lograr las cosas que deseas. Te han dicho que venimos a sufrir y que esto es un valle de lágrimas, pero eso es mentira. Es una mentira con la que han intentado que no mires más allá del sufrimiento. No es verdad. Has venido a cumplir todas tus metas, a cumplir todos tus sueños. Esto no es un valle de lágrimas. Es un lugar maravilloso, es un tránsito maravilloso que debes disfrutar. Así que si ahora mismo hay alguien en tu vida, una situación, una persona, algo que está entorpeciéndote, que está en medio de lo que tú quieres lograr de tus sueños, hay que removerlo. Y lo vamos a hacer a través de este ritual potente, poderoso, que es un ritual de transformación y que es un ritual que vamos a hacer con sal, algo tan sencillo como la sal que puedes tener en tu casa. Y muchas veces las personas, cuando hago rituales, me dicen no sé qué, no sé cuánto de la magia. La magia la creas tú. La magia la creas tú con tu mente. Escucha con atención porque muchas personas piensan que la magia está afuera y que alguien a millones de kilómetros te puede hacer daño, te puede hundir la vida y no es verdad. Te la hundes tú dándole poder a eso. Te la hundes tú pensando que esa persona tiene algún poder sobre ti. Te la hundes tú porque si tú estás en la luz, si tú estás en la luz blanca, si tú estás en el amor, nada ni nadie contra ti. Nunca nada ni nadie contra ti. Así que vamos a hacer este ejercicio en el que vas a activar tu propia magia. La magia interior, la magia de tu mente, la magia de tu conexión con lo divino. Vas a poder transformar tu vida simplemente creyendo en ti y en tu propio poder creador. Así que quiero ahora que agarres un papel, un papel blanco, sencillo, normal y corriente, y anotes ahí ese problema. Esa situación, ese problema, esa persona, lo que sea. Una cosa nada más. Puede ser que tengas varios frentes abiertos. Quiero que escojas lo que más te preocupa. Eso que te hace perder más energía. Y lo anotes ahí. No quiero que lo anotes muy largo, algo cortito, algo conciso, algo concreto. Y vamos a hacer este ejercicio. Pero antes quiero decirte algo. Quiero decirte algo importante. Si formas parte de mi comunidad es porque eres alguien diferente a los demás. Si formas parte de esta comunidad es porque eres una persona distinta. Eres alguien conectado. Eres alguien que no se siente incluido ahí en esas mayorías de personas que no miran más allá de su propia nariz. Así que quiero que sepas que te quiero. Que eres importante para mí. Que quiero que me des la mano. Quiero que me des la mano porque vamos a hacer grandes cosas juntos. Entre ellas, cambiar tu vida. Empezar a transformar tu mundo. Y vas a poder transformar tu vida y tu mundo haciéndolo desde aquí. Cuando tú cierras los ojos y generas la emoción real de que tu vida se está abriendo, van a empezar a pasar grandes cosas. Así que ponte las manos sobre el corazón ahora mismo y repite conmigo. Yo soy importante. Yo soy importante. Yo soy importante. Date tu valor. Date tu valor. Date tu sitio. Y date tu lugar. Porque en el momento en el que lo hagas van a pasar cosas impresionantes. Se va a acercar gente genial. Se va a alejar la gente que no vale la pena. Van a haber movimientos en tu vida que te están indicando que estás en el camino correcto. Así que quiero que lo hagas. Yo soy importante. Y quiero además que lo escribas. Escríbelo aquí abajo. Yo soy importante. Escribe yo soy importante aquí abajo. Reivindícalo. Escríbelo porque formas parte de esa comunidad. Y decrétalo. En el momento en el que lo escribes lo decretas. Y cuando lo decretas el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Vale. Ahora ya tienes escrito tu problema, la situación, la dificultad, lo que sea. ¿Vale? Entonces en ese papel le vas a meter sal dentro. ¿Vale? Vas a meter sal dentro de ese papel y lo vas a doblar. Vas a hacer un cuadradito con la sal. No pasa nada si se sale un poquito por los lados. Pero ¿por qué lo estamos haciendo con sal? Porque la sal tiene la capacidad de transmutar toda la energía negativa. La sal tiene la capacidad de transmutar toda la energía negativa de situaciones, de personas y de cosas. De hecho, y eso siempre lo explico, cuando te metes en el mar y sales del mar, sales súper bien ahí. ¡Uf! ¡Qué bien! Me he quedado súper a gusto. He dejado fuera todos mis problemas. Porque ha habido un intercambio iónico que te ha permitido descargarte de todo eso. La sal es potente, es poderosa y transmuta energía. Así que quiero que lo llenes de sal ese papel y lo cierres. Y hagas un cuadradito o una bolsita. Y ahora vamos a activar todo el poder de tu mente. El poder de tu mente, el poder creador, el poder que va a hacer que todo cambie. Vas a ir al congelador y antes de abrir el congelador vas a poner ese papel en tu mano y vas a repetir el problema. Vas a repetir el problema, la situación o la persona. Y vas a decir lo siguiente. Se ha terminado porque yo voy a asumir mi propio poder. Se ha terminado esa situación porque voy a asumir mi propio poder. Y vas a abrir el congelador, lo vas a meter dentro y vas a cerrar después y vas a decir yo tengo mi propio poder. Congelo este pensamiento, esta situación o esta cosa, porque no es mío. Y lo voy a dejar aquí. Voy a seguir haciendo mi vida. Esto es lo que vas a decir, lo que vas a repetir y lo que vas a empezar a hacer. Voy a explicarte ahora la segunda parte del ejercicio. Es la parte más potente y más poderosa porque luego vas a tener que ir a descongelarlo dentro de un mes. El poder que estamos creando ahora mismo es el poder creador de tu mente. Tú has dejado dentro de ese congelador el problema, la situación, lo que sea que te estaba atormentando. Y ahora estás en la obligación de cuidar de ti y de vivir de otra forma muy diferente a la vida que has estado viviendo. ¿Qué va a pasar cada vez que ese problema venga a tu mente otra vez? Porque la mente es muy caprichosa y va a intentar bombardearte porque no quiere hacer un cambio de camino neuronal. Todo esto te lo voy a explicar, lo puedes leer dentro de la saga y lo puedes estudiar conmigo en el evento. Sabes que el día 5 de octubre hago un evento en el Teatro Goya de Madrid, que es absolutamente potente y poderoso, donde voy a darte claves increíbles para que conozcas cómo funciona tu mente, aprendas a reprogramar y muchas cosas más. Aquí abajo en el primer comentario tienes toda la información para que puedas entrar en mi página web www.soniaivarivera.com y saques tu entrada, quedan 3, 4, 5 entradas, no quedan más, está totalmente llena la sala, pero quiero que vengas, que tomes acción y que vengas. Te cuento todo esto porque tu mente lo que va a hacer es empezar otra vez a buscar ese pensamiento todo el rato. Y ahí es donde viene realmente el trabajo que vas a hacer. Cada vez que pienses en eso vas a repetir, eso está congelado, yo sigo con mi vida. Eso está congelado, yo sigo con mi vida. Y tu mente va a venir todo el rato porque la mente es muy caprichosa. El primer Buda, Gautama Siddhartha, ya hablaba de la mente. Él fue un príncipe que renunció a todas sus riquezas para irse a entender el mundo y habló muchas cosas. Y lo hizo en una lengua muy antigua que es el Pali, que es anterior al sánscrito. Te estoy hablando de hace muchos miles de años. Y el primer Buda, Gautama Siddhartha, ya hablaba precisamente de la mente, ya hablaba del parloteo de la mente. ¿Cómo puedes cambiar eso? Cambiando el patrón, diciendo otra cosa diferente para que tu mente entienda que hay otra orden. Hay otra consigna superior. Así que cada vez que te venga ese pensamiento vas a decir, eso está congelado, yo sigo con mi vida. Eso está congelado, yo sigo con mi vida. Vamos a ir ganando tiempo, van a ir pasando los días. Y van a ir pasando los días y te vas a encontrar mucho mejor. Te vas a dar cuenta de que puedes poner tu centro y tu foco y tu atención en otras cosas, en cosas que son importantes para ti, en cosas que son importantes para tu vida. Y que has estado perdiendo el tiempo pensando en eso. Y que has estado tirando tu tiempo pensando en eso. Por lo tanto, ahora tienes la posibilidad y la oportunidad de abrir tu mente a crear la vida que deseas. Escucha con atención. Tu mente es el jardín y tú eres el jardinero. Tu mente es un jardín y tú eres el jardinero. Estás en obligación de no permitir que nadie siembre malas hierbas en tu mente. Así que es súper importante que cuando haya pasado un mes y hayas estado haciendo este ejercicio de reprogramación constante, en el que tú estás diciendo eso se ha quedado congelado, yo sigo con mi vida, eso está congelado, yo sigo con mi vida, te sientas bien, espalda recta, haz este ejercicio conmigo, mira, verás, es un cambio de estado increíble. Pon la espalda recta, mira hacia arriba. Una respiración profunda, profunda, profunda hasta la parte baja del abdomen, suéltala, levanta los brazos y repite, yo soy importante, yo soy importante. ¿Cómo te sientes? Te sientes genial, porque normalmente llevas así agachada, agachado, mirando al suelo, sintiendo que no vales nada, eres importante, eres importante y has venido a brillar. Ponte las manos sobre el corazón y repítete, yo soy importante, yo he venido a brillar, tengo un propósito en esta vida, tengo grandes cosas que ofrecer, tengo enormes talentos que ofrecer al mundo. Quiero que conectes con eso y cuando haya pasado un mes, vayas y abras ese congelador para tirar esa sal con aquello que ya no tiene nada que ver contigo, ya no te molesta, ya no te influye. Quiero que lo saques del congelador, lo pongas en la palma de tu mano y lo mires así y le digas ya no tienes fuerza porque yo ya tengo el poder de mi mente. Ya no tienes fuerza porque yo tengo el poder de mi mente. Ya no tienes fuerza porque yo tengo el poder de mi mente. Y lo puedes tirar por el inodoro, lo puedes enterrar, lo puedes tirar por el balcón, puedes hacer con ello lo que quieras, pero quiero que lo tires en algún lugar donde no vuelvas a verlo porque eso no tiene que ver contigo, tiene que ver con tu yo del pasado, tiene que ver con tu anterior versión. Ahora aquí estás caminando hacia tu versión real, la versión real de quién eres tú. Hay uno de los libros en la saga del latido, que es el tercero, que sé quién has venido a ser. ¿Qué significa? Tienes que ser quién has venido a ser. Estás predestinado o predestinada a ser alguien maravilloso, a destapar todas tus virtudes, a que todos tus talentos afloren. Estás destinado a florecer. Pero el mundo, la vida, el sistema de dominación, todo lo que hay allá afuera, la gente que está frustrada, han hecho que de alguna manera no veas toda la maravilla que hay dentro de ti. Y yo quiero que a través de todos los tutoriales, a través de todo el trabajo, a través de la saga del latido, que vengas al evento, que trabajes conmigo para que realmente conectes con la fuerza increíble que hay dentro de ti. Esa fuerza increíble que forma parte del universo, que forma parte del todo. Dentro de ti está latiendo el universo completo. Y si tú conectas con eso, tu vida se va a ver revolucionada, va a cambiar a todos los niveles. ¿Y sabes por qué? Porque vas a estar en el amor. Y cuando estás en el amor, nada ni nadie contra ti. Y cuando estás en el amor, el universo te sostiene. Y cuando estás en el amor, tu vida se abre a niveles increíbles. Y cuando estás en el amor, puedes ver el mundo de otro modo, vivirlo de otro modo y puedes transformar tu vida. Y cuando estás en el amor, puedes vivir el mundo de otro modo, puedes vivir en el mundo de otro modo y puedes transformar tu vida de manera increíble. Así que quiero que hagas este ejercicio ritual, entendiendo que el poder creador sobre tu vida lo tienes tú. Que tú tienes la fuerza, la capacidad y el poder de cambiar tu vida si tú quieres. Que eres alguien increíble, que eres alguien maravilloso, que eres alguien lleno de dones, que eres alguien que está por explorar y que eres alguien que está por eclosionar, por salir hacia afuera a mostrar todas sus maravillas al mundo. Así que ponte las manos sobre el corazón, repite de nuevo, yo soy importante y sal allá afuera a ganar, a ganar, a ganar, a que te vaya genial, a que pasen cosas maravillosas, a que se acerque gente que merece estar contigo. Porque seguramente tienes gente ahora mismo que no merece estar a tu lado y que muy solita, muy solita, se va a ir yendo. Tú vas a ir subiendo tus niveles de energía y esa gente se va a ir a buscar energías similares a la suya porque tú ya no estás vibrando en su misma vibración. Así que estar bien, quererte, amarte y respetarte va a limpiar tu vida sin que tengas que hacer ni siquiera nada. No tienes ni siquiera que mover un dedo. Y recuerda, todo lo que te estoy contando está dentro de la Saga del Latido, el compendio de cuatro libros de nuestra comunidad que está transformando la vida de miles y miles de personas ya. La Saga del Latido son cuatro libros potentes y poderosos que te van a ayudar a ir de manera progresiva destapando todo eso, todo lo maravilloso que hay dentro de ti. Vas a encontrar aquí la palabra de los grandes maestros que hablaban a los hombres y las mujeres del futuro para decirles cómo vivir de manera espiritual en nuestras sociedades. Vas a encontrar el camino del corazón, cómo ir hacia adentro, amarte, quererte, respetarte. Te voy a hablar de cómo puedes transformar tu vida sintiendo dentro de ti. Sentir es el secreto. Te voy a explicar grandes cosas. Y el cuarto es un libro de ejercicios que te va a ayudar a transformarte 100%. Y sabes que ahora tienes la oportunidad solamente en mi página web de tener el Pack Mentalidad. ¿Qué es el Pack Mentalidad? Es la Saga del Latido, que es espiritualidad, junto con la trilogía Yo Soy Importante. Aquí hay coaching, PNL y reprogramación mental al servicio de tus sueños para que consigas mentalmente todo lo que deseas. Se llama Pack Mentalidad y lo mandamos a cualquier parte del mundo. No da igual dónde vivas porque vas a poder empezar a estudiar y a trabajar a tu ritmo y en tu casa con el Pack Mentalidad. Vas a hacer el viaje completo. Vas a hacer el viaje espiritual y el viaje mental para transformar tu vida para siempre. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante y la vida te va a tratar así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme. Gracias, gracias, gracias de corazón. Yo Soy Importante.